de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Soy el doctor César Eduardo Galeardo, abogado a tiempo completo, con 40 años de actividad profesional y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil. Muy buenas tardes, amables televidentes. Qué gusto saludarles nuevamente en Telesucesos, canal 29 UHF, en vivo, en vivo con presencia física en el interior del estudio del canal. Este lunes 15 de agosto del 2022. Programa en Telesucesos número 34. Y en los ocho años, el programa 385. Así, de diáfano y claro, quien hace el programa en televisión. Decirles que hemos preparado en estas vacaciones, y a propósito de las vacaciones, hoy último día para los señores abogados de la vacancia judicial. Mañana se reabren las unidades civiles, laborales, y nuevamente estaremos con los mismos bríos para atender a nuestra clientela. El contenido del programa de hoy siempre algo de resalta, de relevancia en el programa, en la noticia semanal. Hablaremos del segmento pedagógico, del COGEB, estas cápsulas procesales, la 31 y la 32. Y el tema central jurídico, una vez que hemos terminado la hipoteca, ahora vamos a hablar algo que tampoco hemos dicho nada en los últimos años sobre el contenido del Código de Comercio e iniciar a breves rasgos sobre la trascendencia, los elementos que constituyen un documento de obligación denominado la letra de cambio. Tocaremos los aspectos que la oficina realiza y le amaremos también a todos esos casos que motivaron la consulta la semana anterior y algo de promoción de los cursos de oratoria que hoy justamente reanudaremos con una colega, solamente ella sola está recibiendo el curso y mi pedido que ojalá se pueda sumar alguien del público, un estudiante o un colega para que haya más calor en esa aula de oratoria que trabajamos todo el tiempo en busca de encontrar la perfección en el arte de ofrecer la palabra. Así es que vamos ahora sí entrando en materia y diremos que como noticias de la semana he destacado dos, una de carácter nacional ecuatoriana que por fin ya se firmó algo de acuerdo con los indígenas en el tema de las deudas, de los intereses y quedaron ambas partes totalmente satisfechas y está por firmarse el tema relacionado a los combustibles, a ver qué nos depara estos acuerdos. Y una noticia lamentable que se suscitó en Nueva York con el escritor Salman Rushdie quien se hizo famoso luego de escribir una obra que le costó tanta enemistad denominada Versos Satánicos. Vean ustedes, invitado a Nueva York a dar una conferencia y le estaban persiguiendo desde hace años y los musulmanes no perdonan pues lo localizaron y nada más ni nada menos 10 puñaladas a este escritor famoso que le tiene al borde de la muerte. Qué pena, qué lamentable hasta dónde llegan los atentados políticos en el mundo. Vamos a seguir conociendo cuál es el desenlace de esta situación lamentable. Vamos a lo nuestro ahora sí, al segmento pedagógico. Siempre el Código Orgánico General de Procesos. Y ahora nos corresponde el artículo 37 del COGEP que se refiere a la Procuración Común, no a la Procuración Judicial. Esta Procuración Común siempre ha existido desde el Código de Procedimiento Civil. Cuatro herederos demandan la apertura de la sucesión o un inventario o una partición. No puede el juez dedicarse a proveer, a enviar las boletas de la secuencia del juicio a todos los cuatro. Entonces la ley es sabia. El juez designa un procurador común para que sea uno solo que represente a estos cuatro herederos. generalmente el abogado ya conoce y en su demanda dice para lo posterior, señor juez, designamos todos los hermanos a nuestro hermano mayor como procurador común para que sea él quien a nombre de nosotros nos represente y reciba todas las notificaciones que fueran del caso. Pero la otra procuración que también abordamos el día de hoy en estas cápsulas procesales se refiere al procurador judicial. Es decir, aquí ya tiene el carácter de específico un profesional del derecho que recibe un poder especial para representarle a su cliente se denomina como procuración judicial. Aquí tiene que adjuntar el poder, el poder notarial y el juez lo estudia, lo revisa el campo de acción que tiene el profesional del derecho y con él se contará para todo solamente la presencia de él será necesaria en las audiencias. Pasamos al tema central que es la razón de ser del programa. No sin antes decirles que no se olvide amable televidente que usted tiene lo que no le da nadie muchas ventajas trabajar con la consultora jurídica Galeardo para usted empresario, para usted que nos está viendo, que tiene su vehículo que tiene dificultad en el parqueo, yo le ofrezco parqueadero el parqueadero número 20 está reservado para usted, viene al edificio, le hago pasar y que más le puede ofrecer, sin costo alguno le entregamos le pedimos también al televidente que visite la página web Galeardoabogado.com Estamos al día en la colocación de los videos de telesucesos en esta página web donde usted con mayor tranquilidad y sin espacios comerciales puede revisarlo un estudiante ir aprendiendo todos los temas que aquí se abordan El tema central de esta semana, tanto de hoy 15 de agosto como del domingo 22 de agosto a las 6 de la tarde es revisar qué pasó con el código de comercio Poco se lo estudia al código de comercio Decirles que este código es nuevo Desde el 2019 recién se codificó este nuevo cuerpo legal estando en vigencia el código de comercio Desde 1960, miren ustedes Casi 60 años de vigencia del código anterior Y este código nuevo tiene 1348 disposiciones Disposiciones generales 3, una transitoria Y 5 disposiciones derogatorias Vamos dentro de este código ¿Cómo ha sido cambiado? Para darles una idea a aquellos que tienen todavía el código viejo La letra de cambio Que va a ser materia de varios programas Estaba en el código viejo en el artículo 410 Vean ustedes Ahora está en el artículo 113 en el título cuarto La letra de cambio Cómo se ha movido esta institución de la letra de cambio Va del 113 al 186 del código de comercio Son 73 disposiciones Que hablan de este título crediticio De este documento de obligación De este título ejecutivo De esta cambial Vean, aquí entra la sinonimia La sinonimia La sinonimia es el arte De la sustitución de un término por otro Aquel que llega a dominar la sinonimia Bueno Es de sacarse el sombrero Porque con mucha facilidad Hace la suplantación La sustitución El reemplazo de un término por otro Esto también es parte de la oratoria Miren ustedes Pero Al hablar de la letra de cambio Vale la pena Un prolegómeno Un antecedente Una explicación Conversaba con un abogado Del edificio MM Jaramillo Arteaga Y me decía Criticándome constructivamente De buena fe obviamente Vea doctor Dice Sus programas Para el abogado Poco sirven Porque usted no desarrolla Totalmente los temas Y yo le decía Mire Colega Si me pongo Concienzudamente A hablar de una institución En este caso De la letra de cambio Necesito un año lectivo Si el profesor En la universidad central El doctor Pazmiño Mario Pazmiño Me parece que Fue quien nos dio El código de comercio Al hablar de la letra de cambio Se pasó seis meses Porque cada artículo Tiene que ser analizado Detenidamente Con doctrina Con jurisprudencia Aquí tengo Veinte minutos Y cinco minutos Para el tema central ¿Cómo puedo yo hablar Detenidamente De una institución? Lo que le doy Es como pastilla Nada más Por eso le Le explicaba al abogado Y así seguiré haciéndole No puedo más Que explicar Para que el público Le entienda En qué consiste Una letra de cambio Entrar en su profundidad Supremamente imposible Así es que Con esta aclaración Nos vamos Estrictamente A la letra de cambio Ve a decirle al público Que también Una letra de cambio Sea El momento de la firma Acompañado de un profesional Del derecho Aquí es donde En las consultas Se palpa Se manifiesta Se patentiza La ausencia Del abogado Doctor No me acuerdo Bien Dice Si firmé dos letras Firmé tres Pero no me enseñaron El contenido Solo me hicieron firmar Tremendo error Porque el mismo Está autorizando La letra en blanco No prospera Como excepción En un juicio Nunca prosperado Porque la letra de cambio Es una orden Incondicional de pago De allí que Señor televidente Señor deudor Páguese Al profesional Para que le acompañe En el En la suscripción De este documento Que tantos Efectos produce Y que inclusive Puede Perder Su patrimonio El momento Que usted Firma En blanco Y el Acredor Es deshonesto Chantajista Usted está Arruinado Por haber firmado Sin escribir De su puño Y letra La cantidad Solo le hicieron Firmar Y así Muchas Muchas personas Dicen Deje nomás No se preocupe Tome nomás La plata No mis queridos Amigos La letra De cambio Es un documento De obligación Se genera Una obligación Para El deudor Quien La acepta O la firma Tiene que Responder Obligatoriamente Ya sea De abuenas Pagando El valor Del importe O de amalas Cuando es Requerido Judicialmente Y de amalas En un juzgado Puede inclusive Llevarse una sorpresa Aquel que firmó Cuando recién citado Ya en el registro De la propiedad Como medida preventiva Le han puesto Una orden De embargo Si hay garantía Hipotecaria O una medida Preventiva Denominada El secuestro Miren ustedes Y aún no vienen Y le traen La demanda Vea doctor He sido demandado Pero este señor No me ha avisado Ha investigado Que tengo este terreno Y vea lo que consta En el ser Una prohibición Yo no le he dado Ese consentimiento Mi querido amigo Eso es legal El juez Ha otorgado La medida Preventiva En contra suya Porque es legítimo Le permite la ley Así es que Reitero Que cuando usted Vaya a suscribir Una letra de cambio Tenga Bien despiertos Sus ojos Su vista Para Fijarse bien En la cantidad Y si es posible Que le entregue Una copia Que es muy difícil Que lo hagan Los señores Acredores El concepto mismo Que establece El código de comercio Este nuevo código de comercio En el artículo 113 Leamos textualmente La letra de cambio Es un título Valor De Contenido Crediticio Por el cual Una persona Denominada Girador Librador O creador Ordena A otra Denominada Girado O librado El pago Incondicional A un tercero Denominado Beneficiario Girador O tenedor A favor De la misma Persona A veces El girador No es el mismo Beneficiario Vean ustedes La mayor De las partes Siempre El girador El girador De la letra Resulta ser El beneficiario Como comentario Es Grabarse Que girador Librador Beneficiario Acredor Son Son la misma Persona Y que girado Librado O deudor Es una persona Diferente Seguiremos avanzando Porque el tiempo Apremia Y vamos al corte De pronto una Llamada De parte de ustedes Y Caso contrario Avanzaremos Con las experiencias De la semana Y con los temas Que nosotros Atendemos Volvemos luego De unos instantes La consultora Jurídica Gallardo Ahora ofrece La consulta Virtual Prepagada Ya sea Por Whatsapp O por llamada Telefónica En tema De herencias Juicios civiles Temas laborales O cualquier Otra inquietud Legal que usted Tenga Contáctese Al 099 566 2534 Que el doctor César Eduardo Gallardo Lo estará atendiendo Personalmente ¿Buscas posicionar Tu marca personal? ¿Quieres destacar En el mundo digital? Conecta E interactúa Con tu comunidad Genera confianza Y aumenta Tu credibilidad Nosotros producimos Tus transmisiones En vivo Tus likes Se verán 100% profesionales Y marcarás La diferencia En tus redes Tú decides Si lo hacemos En nuestro estudio O por Zoom A precios increíbles Después de esto Tus redes No volverán A ser iguales Contáctanos Al 098-764-0345 O al 09-99-93-1656 Somos Libelú Comunicaciones Y Films Corporation Cursos de oratoria Personalizados Con el doctor César Eduardo Gallardo Experto en el arte Del buen hablar Dirigidos a todo nivel Niños, jóvenes Y adultos Y en especial A personas vinculadas Con el quehacer jurídico Disponemos de aula propia Debidamente equipada Ven e inscríbete Cursos semanales De lunes a viernes Con duración total De 10 horas En el mejor horario De 6 a 8 de la noche Valor de la capacitación 100 dólares La sociedad de los hombres Se ha visto enriquecida Con este curso de oratoria Acto este Que a pesar de su habitual Frecuencia en el mundo Merece ser celebrado Con un canto de alegría Al corazón Bienvenidos amigos Quito Sector La Alameda Edificio MM Jaramillo Arteaga Tercer piso Oficina 308 Estamos de vuelta Aquí en Telesucesos en vivo 15 de agosto No me canso de decirlo Porque ustedes conocen Que más aliada El 50% de los programas En todos los canales Son grabados A mi me encanta Lanzarme al ruedo Como el torero En vivo Así es que Cierro el tema Por esta primera parte De la letra de cambio Diciendo que toda letra Debe tener una fecha De emisión Y una fecha De aceptación Y el vencimiento La firma Del aceptante Del girado O librado O deudor Invitarles a que ocupen Los servicios Del doctor Galeardo Está trabajando Como siempre En doble jornada De 8 a 1 Luego tarde De 3 a 6 de la tarde En todos los temas Fundamentalmente En los de carácter civil Y en lo Dentro de lo civil Estos temas De familia Estos temas Sucesorios De herencias De donaciones De particiones Problemas De derechos Y acciones Que es lo que más hay La convertibilidad A cuerpo Cierto Los problemas De linderos Los problemas De posesión Tanto amparos Posesorios Cuanto el derecho Del posesionario A incursionar A incoar En un juicio De prescripción Extraordinaria Adquisitiva De dominio Para que sea El juez Quien luego De las pruebas Le haga La respectiva Adjudicación Que el costo Es gratuito La consulta Si usted decide O va decidido A contratarme No tengo por qué Cobrarle la consulta Si usted dice Doctor Yo he venido Para entregarle Este caso Así es que Vamos adelante Ahí no tiene usted Por qué pagar Totalmente Cero Dólares De consulta Los que vienen Solo por Propiamente Por la consulta Entonces si tengo Dos precios Los mismos Veinte De todos los ocho años Treinta minutos Y cuarenta dólares La hora Igual le hago La consulta Por Zoom Está de moda Ahora La consulta Virtual La consulta Por WhatsApp Por teléfono Yo mismo Lo llamo Usted Acredita La foto De la transferencia Y no hace falta Ni que venga Al despacho Como experiencias De la semana Tenemos nosotros La concurrencia De un deudor Vea dice Yo quiero contratarle A usted Para que me borre De la central De riesgos Le digo Con mil gustos Primero Usted no debe A nadie Ni al sistema Financiero Ni a las cooperativas No dice Si estoy debiendo Todavía Pero usted Podría Realizarme Este trámite De que Desaparezca De la central De riesgos No puedo Hay que ser honesto Ayúdeme Con usted A que Cancele Todas sus Obligaciones Y un caso Curioso Que no sé Cómo se vaya A resolver Estoy Tremendamente Preocupado Por un Juicio Que se encuentra En la etapa De ejecución Respecto A la inscripción De un acta Transaccional Ordenada Por los jueces De Guayaquil Este juicio Fue a casación Y no podemos Tener el Deprecatorio De la unidad Judicial De la Florida De Guayaquil Porque se han Perdido Algunos cuerpos Que solamente La corte Constitucional Ha devuelto Once cuerpos La corte Provincial Que solamente Son diez cuerpos Un desbarajuste Total Dentro de la Administración De justicia Alía En el Guayas Voy Ojalá No llegue A este extremo De presentar Una queja Queja formal Contra los Señores jueces De la Ciudad De Guayaquil Así es que También como Experiencia Una contestación A una Tercería Excluyente Que vamos A presentar El próximo Lunes Sin sentido No sé Cómo se hizo Una escritura Dentro de una Propiedad Que ya tiene Escritura Tendrá que Declararse La nulidad De esa escritura O no Prosperar La tercería Excluyente Esta tarde Una colega Está recibiendo El curso De oratoria Y les invito A ustedes Que se sumen Un estudiante Una persona De cualquier edad Para que haya Más calor En el aula Alí usted Va a aprender El arte Del buen hablar Sacar Los brazos Hablar Respirar Correctamente Y diafragmáticamente El domingo Les espero Seis de la tarde Domingo 21 En el reprise De este programa Y hoy me despido Saludándoles Y deseándoles Una linda semana Muy buenas tardes Soy el doctor César Eduardo Galeardo Abogado a tiempo Completo